Noche de estrellas Bailamos sin miedo Siento tus sueños En mi piel ardiendo Luz de luna Brilla en tus ojos Música suena Nuestros cuerpos locos Corazones unidos bajo el cielo azul Bailando el ritmo de este gran amor Música Tus labios susurran Palabras divinas El tiempo se para Eres mi vida Tus labios susurran Palabras divinas El tiempo se para Eres mi vida Y así seguimos En ritmo intenso Dos almas juntas En el universo Corazones unidos bajo el cielo azul Bailando el ritmo De este gran amor Música Y así seguimos En ritmo intenso Dos almas juntas Dos almas juntas En el universo Corazones unidos bajo el cielo azul Bailando el ritmo Bailando el ritmo De este gran amor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!